La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes declaró a la empresa ICA como la ganadora de un proceso de invitación a cuatro empresas para el desarrollo y construcción del puente Ninchupté. Se trata del proyecto vial más importante de las últimas décadas en Cancún. Con un contrato de 5.570 millones de pesos, el puente vehicular tendrá una longitud de 8.8 kilómetros, tres carriles y andador peatonal. El proyecto tiene como objetivo conectar la zona hotelera con el centro de Cancún, así como desahogar el tráfico en las horas pico de la zona hotelera.